Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Ahí, en Mase, me preguntaba por el tema del audio. Lo que pasa es que no habíamos empezado todavía, estimado amigo o amiga. La verdad que no puedo definir eso aún. ¿Ya? Cuéntame si él o ella, porque no sé esa parte. Bueno, un saludo para ti. Espero que te encuentres súper bien y espero también que te sirva mucho la clase del día de hoy. ¿Ya? Ya. Entonces, empezamos hablando acerca del funcionamiento de la motocicleta. Dice, en esta unidad aprenderemos. En esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas neumáticos, frenos, espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Muy importante este tema, queridos amigos, ¿por qué? Que vamos a hablar acerca de lo que vamos a conocer, entender cómo está construida, entender su parte, entender en qué fijarse. Y eso es lo que vamos a hacer justamente hoy. ¿Ya? Luis Gajardo. Perfecto, 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 Luis. Muchas gracias por aclararme eso. ¿Ya? Un abrazo para ti. Muchas gracias por estar conectado a esta hora. ¿Ya? Recuerden que hoy día es la primera clase de nuestro ciclo. ¿Ya? Y que vamos a estar de aquí hasta el viernes, ¿cierto? Hablando de distintas cositas. Importante entender siempre, ¿cierto? Que nosotros repasamos algunas partes del... Repasamos algunas partes del... De los temarios, ¿ya? Pero no siempre lo vemos en su totalidad. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante que ustedes también en casa vayan recorriendo y repasando de forma completa cada uno de los temarios. Es muy importante también que ustedes puedan hacer muchos test, ¿ya? Porque los test van a ser los que realmente van a entrenar su cabeza, ¿cierto? Para poder tener éxito en la municipalidad. Así que hagan muchos test para que les vaya muy, muy bien. Dice... El chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. La horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente, la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte del tipo tornillo o espiral. Además, la horquilla es la suspensión delantera, es decir, estos dos tubos que sostienen la rueda delantera. Y el brazo basculante mantiene la rueda, ¿cierto? Y la suspensión trasera. Ahí tenemos entonces dos cosas importantes, ¿cierto? Un brazo basculante para adelante, perdón, una horquilla para adelante y un brazo basculante para atrás, que mantiene la rueda trasera. Son estos fierros que van hacia atrás, ¿cierto? Hacia la rueda trasera. Si nos vamos acá a esta foto, el basculante es esto que está aquí. Aquí va puesta la rueda trasera. Y aquí iría la rueda delantera con su suspensión delantera también. Bien, después tenemos que estas suspensiones, ¿cierto? Ambas delantera y trasera tienen un resorte en espiral, ¿cierto? Y además tienen amortiguadores telescópicos. El resorte es un metal elástico, ¿cierto? Que se puede comprimir o estirar. Que nos da la altura a la moto, ¿ya? Y permite que la rueda se mueva hacia arriba para absorber el impacto. Y luego tenemos los amortiguadores telescópicos. Los amortiguadores son una especie de botellas, ¿cierto? Llenas de aceite. Y que mueven el aceite entre una cámara y otra. ¿Para qué? Para disminuir las oscilaciones del resorte en espiral. Si yo tengo un resorte en la mano, que era un resorte de cuaderno, por ejemplo. Voy a observar que si yo lo aprieto, lo voy a soltar y el resorte va a ir, va a volver, va a ir, va a volver. O si lo muevo así, ¿cierto? El resorte también va a ir y va a volver, ¿ya? ¿Por qué? Porque el resorte no disipa la energía de una, sino que se queda con energía, ¿cierto? Rebotada, ¿ya? El amortiguador, la misión del amortiguador, que es el que precisamente funciona con aceite, o la parte de la suspensión que funciona con aceite, es el que limita estos movimientos oscilantes, ¿ya? Por eso es importante tener en buen estado todo lo que tiene que ver con la suspensión y todo lo que tiene que ver también con la suspensión y con la amortiguación, ¿ya? Creo que me escriben algo acá. Ya, qué bueno, amigas. Ya, espero, como te digo, acá tratamos de hacer lo que mejor podemos siempre, ¿ya? Para que ustedes aprendan, ¿cierto? Y puedan sacar el mejor provecho posible. Ya, aquí está, lo necesario está, ¿ya? Ustedes tienen que poner de su parte, ¿cierto? Para estudiar, para hacer muchos test, y principalmente para que los test que hagan, ¿cierto? Y el estudio que hagan se haga a conciencia, ¿ya? No voy a aprobar el examen por estar mucho rato conectado. Si no, más bien, voy a aprobar el examen porque estoy conectado, estoy haciendo test, ¿cierto? Pero lo estoy haciendo a conciencia, ¿ya? Fijándome en qué me equivoco, fijándome qué es lo que entiendo y qué es lo que no entiendo, etcétera. Ya, además, yo trato de dar muchos consejos personales para cuando estén conduciendo la moto, ¿ya? Y no olvidar, ¿cierto? Que esto se hace con el máximo cariño posible, ¿ya? De mi parte, por lo menos, trato de hacerlo con el mejor cariño posible para todos ustedes, inclusive para los que no conozco y solamente ven las grabaciones, ¿ya? Realmente quiero que les vaya bien y realmente quiero que les sirvan los consejos que les doy. Si ustedes ven que algo no está tan bien o no les gustó, díganlo también, no hay ningún problema. Ya, siempre podemos mejorar, ya, todo se puede mejorar. Bueno, eso, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la suspensión delantera, estamos hablando de estos sistemas que permiten que la moto sea más manejable, que sea más estable en todas las condiciones. ¿Por qué? Porque cuando yo ando en la calle voy a tener hoyos, voy a tener lomos de toro, voy a tener dificultades. La suspensión permite absorber esas dificultades del camino, esos eventos, ¿cierto? Y hacer que la conducción sea más segura. ¿En qué me debo fijar en esto? Es muy importante que yo en esto me fije en que mi suspensión nunca tenga una fuga de aceite, ¿ya? Si yo tengo una fuga de aceite, lo que debo hacer es ir donde el técnico, ¿cierto? Y consultar por la reparación de esa fuga. ¿Por qué les digo esto? Porque las fugas de aceite en la suspensión empiezan muy de a poquito. Lo que ustedes primero van a ver es que cierta parte de la suspensión se empieza a ensuciar y como que se le empieza a pegar la mugre o pegar la tierra, ¿ya? Y a veces ustedes le pasan una toallita por ahí, un confort, un pañito, y esa suciedad sale bien fácil, ¿ya? Pero se nota que hay como un barro ahí, como una pasta de mugre. Y eso es porque el aceite de la suspensión que debería estar adentro se está empezando a filtrar hacia afuera. Y como es poquito, ¿cierto? Va mojando una zona ahí de la suspensión y ahí se va pegando la mugre. Ese es el indicador de que yo debo hacer ver mi moto y, idealmente, ¿cierto?, hacerle mantenimiento a mis telescópicas, por ejemplo. ¿Por qué debo hacerlo ahí y no esperar? Porque para empezar, el aceite se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo y va a llegar un momento en el que ni siquiera nos vamos a dar cuenta, pero la suspensión de la moto va a estar muy desmejorada. Va a haber disminuido mucho el porcentaje de eficiencia de nuestra suspensión. Esto pasa en las motos, pasa en los autos, pasa en los camiones. Porque como... Si la suspensión está mala, la moto igual anda. O el auto, si tengo un amortiguador malo, igual anda. ¿Ya? Entonces, mientras la rueda no tome en ningún lado, probablemente no nos vamos a dar cuenta. Fijarnos siempre en cómo oscila la moto. En cómo oscila el vehículo también, que también es aplicable. Ya, si yo veo que paso por un macho y la moto va como saltando, ¿cierto? Allá, para acá, significa que probablemente la suspensión no está haciendo su trabajo como debe. Más bien, la parte de amortiguación no está haciendo su trabajo como debe. Así que, mucho ojo ahí. Apenas vean algún tipo de filtración. Deben, necesitan llevar al menos a revisión la moto para que les digan, ¿cierto? Si es necesario hacer el trabajo o no. ¿Ya? Si ustedes me preguntan a mí, apenas empiece con síntomas de pérdida, hay que hacerlo. ¿Ya? En algún momento yo anduve en una moto por un tiempo con una pérdida. Y resultó que de un día para otro se convirtió, en vez de una humedad, en un chorro de aceite que salía. ¿Por qué? Porque se esperó mucho. ¿Ya? Después se le hizo el mantenimiento a la misma pieza, ¿cierto? A la misma suspensión. Y quedó en perfectas condiciones. Entonces, es importante. ¿Qué es lo que se le hace ahí? Normalmente ahí se le cambian unos sellos que se llaman retenes o orings. ¿Ya? Son unos sellos, o juntas tóricas también la gente que es más entendida. ¿Cierto? Son unos sellos que obviamente separan la parte de afuera de la parte de adentro. Y por ende, ese sello va a evitar que el aceite se salga hacia afuera. ¿Ya? Siempre hagan la mantención a tiempo. ¿Ya? Entre mejor mantenga su máquina, mejor la van a poder vender cuando la quieran vender. Y si no, les va a durar mucho más tiempo. ¿Ya? Recuerda que estas suspensiones también tienen la posibilidad, en muchos casos, de regular la suspensión, regular su dureza para el peso del conducto. ¿Ya? En ese caso, si van a regular... Acá dice que lo hagan en un taller especializado. ¿Ya? A lo mejor no es necesario ir al concesionario. Pero sí hacerlo con alguien que realmente sepa lo que está haciendo. ¿Ya? Que es lo que no se recomienda. Que lo hagas tú, así, a tonta y loca. ¿Por qué? Porque podría la moto no quedar bien si es que el ajuste, el seteo, no es el correcto. ¿Ya? Y es una pieza, una parte de la moto que es muy importante y que compromete la seguridad en caso de que no funcione bien. ¿Ya? Entonces, importante. Recuerde que normalmente en los cuadros azules hay información que le sirve mucho, ¿cierto? Para las preguntas del examen. Entonces, es importante. Siempre verifique la amortiguación que no tenga fugas de líquidos. Ya eso es lo que estábamos hablando recién. Recuerde que al tener mal el sistema de amortiguación puede provocar serios daños en la conducción y control de la moto. Si yo tengo una conducción desmejorada, si yo tengo poco control de la moto, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Súper fácil. Pierdo el control y puedo tener un gran accidente. Así que, ojo con ello. Tratar siempre, en todo momento, de mantener el control. Disculpe, profe. ¿Y cuántas veces leer el libro? ¿Cuántas páginas al día? Le agradecería mucho. Si me puede explicar un ejemplo de plan de acción en, por ejemplo, 10 test al día más 20 páginas del libro. Sí, ya, estimado, te puedo ayudar, te puedo ayudar un poco con eso, ya, pero el tema del profesor 24 horas, eso yo no lo manejo tan bien, ya, eso lo puedes preguntar directamente en el WhatsApp, ahí le explicas eso. Pero sí, te adelanto, ya, que en el fondo, el mejor plan para esto, porque no todos los días son unos iguales a los otros, y si tú haces un test, ya, bien hecho, normalmente igual te demora más o menos en hacer un test bien hecho, una media hora por lo menos, ya. Entonces, hacer 10 test al día serían más de 5 horas pegados en los test, ¿me entiendes? Entonces, va a depender de aquí a cuando tengas tú la prueba, ya, pero la idea es que ojalá uno hiciera al menos 100 test, a lo mejor hoy día hace 1, mañana hace 9, pasado mañana hace 8, pasado mañana no hace, y así, ya, quizás, no es, desde mi punto de vista, no es como tan realista decir que vamos a hacer 10 test diarios, porque es mucho, ya. Ahora, claro, si tú tienes todo el tiempo para esto, podría ser perfectamente, y no sería malo, ya, a lo que uno debe apuntar es a hacer cientes, pero a conciencia. Entonces, con eso, la inmensa mayoría de las personas aprueba el examen, ya, y ayudarnos leyendo el libro lo antes posible, entre más páginas del libro pueda leer, entendiendo, ¿cierto?, mejor, y entre más pueda revisar los temarios, entendiendo nuevamente mejor. ¿Por qué les digo esto? Porque hay mucha gente que me dice, no, yo leí el libro completo, ya, perfecto, pero ¿cuánto demoraste? No, un día, ya, pero ¿fuiste entendiendo lo que ibas leyendo? Por eso, algunas partes sí, otras partes no. Ahí tenemos un problema, porque la idea es que cuando vamos leyendo, no es avanzar, 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 por avanzar, sino que debemos avanzar y tratar de irnos autocontrolando si es que entendimos o no lo que nos dice esa parte del libro, ¿ya? Y, como te digo, para afinar la puntería en las preguntas, ¿cierto?, la puntería entre comillas, sí o sí hacer tesis. ¿Por qué les digo esto? Porque en muchos casos, inclusive a mí me pasa, los errores son más de interpretación, ¿ya?, de que tomé la pregunta desde este punto de vista, y en realidad era desde este otro punto de vista. Por lo tanto, muchas veces necesito, necesito, ¿cierto?, ese entrenamiento con las preguntas, aunque yo sepa de la materia que me están preguntando, puede ser que me equivoque igual, pero como yo ya estoy entrenado de cómo es la forma, entre comillas, de razonar de las personas que generan las preguntas, ¿cierto?, voy a poder responder, de mejor forma, y de esa forma voy a lograr aprobar mi examen municipal, ¿ya? Cosa muy importante, que le pasa a muchas personas. Fíjense en las preguntas que dicen, responde a, te responda las alternativas correctas. Le está diciendo que son más de una, ¿ya?, dos o más, las alternativas correctas. O, a veces hay preguntas que dicen, responda la alternativa correcta. O hay preguntas que puede decir, inclusive, responda las cuatro alternativas correctas, ¿ya?, o las tres, no sé, ¿ya? Fijarse muy bien en lo que dice, en lo que realmente me está preguntando. O a veces la gente dice, ¿qué es lo que no hay que hacer? Y la gente responde, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque en realidad no leyó el no, o lo leyó, pero en realidad no lo procesó en su cabeza. Por eso les digo que hacer la conciencia significa leer la pregunta, leerla bien, analizarla, leerla una, dos, tres veces, antes de responder, y obviamente, cuando terminamos los test, al principio nos vamos a equivocar más o menos en siete, ¿ya? Casi siempre anda por ahí el número al principio. Cuando ya vayamos como en el test cincuenta, deberíamos equivocarnos máximo en tres. Cuando ya vayamos en el test ochenta, más o menos, ya no nos deberíamos equivocar casi en ninguna, o al menos llegando a los cien, deberíamos ya casi no equivocarnos, ya a lo mejor equivocarnos en una zona. Eso es más o menos la forma que yo siempre digo que estudien a los demás, o sea, a todos los alumnos con los que hablo este tema, ¿ya? Entonces dice, buenísimo, muchas gracias, intentaré hacer los cien test, trabajo de guardia en la noche, y estoy solo en la instalación, solo debo quedarme en una garita, y llevo mi computador, todo para estudiar y hacer test. Voy en el nivel cincuenta y ocho en otra cuenta, y mi meta era rendir el examen en un mes más, ya. Ya, estáis súper bien parados, entonces, amigos, ya, así que te deseo que te vayas súper, súper, súper bien, y bueno, qué bueno que puedas aprovechar el tiempo en la pega para poder lograr esta meta, ya. Así que eso, ya, mucho ánimo más, y como te digo, aquí en las clases, aparte de hablar de aprobar la licencia, también hablamos de consejos súper útiles para cuando tú ya estés manejando tu modo, ¿ya? Un abrazo, mi amigo Luis Gajardo, ¿ya? Muchas gracias también por tu interacción, ¿ya? Siempre les digo a los alumnos que cuando estoy conectado y me hacen preguntas, eso es súper bueno para mí porque siento que estoy con alguien, ¿ya? A veces igual hacer clases online es un poco frío, por decirlo así, ¿ya? Y un poco cansador porque uno habla, habla, ¿cierto? Y, pero cuando ustedes me hacen preguntas y vamos viendo temas, vamos sacando dudas, eso para mí es súper, súper bueno, ¿ya? En el examen clase C, teórico, son solo preguntas alternativas, ¿cierto? Sí, estimado, solo alternativas. No, usted se pasó, amigo. Llegó otra personita por ahí, la voy a saludar. Luis Mireles, Luis Mireles, un saludo para ti también, cuéntame de dónde eres. Y tú, amigo, otro amigo Luis, también cuéntenme desde dónde se están conectando. Luis Mireles y Luis Gajardo, cuéntenme desde dónde se están conectando para ver hasta dónde están llegando mis palabras ahora, ¿ya? Importante, entonces, siempre verifique que la amortiguación no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serio daño en la conducción y control de la moto. ¿Qué es lo malo de esto? Lo malo que esta dificultad en la conducción va a aparecer justo en el peor momento, ¿ya? Y nos puede hacer cometer un error grave, ¿cierto? Y podemos inclusive tener un accidente. Así que mucho ojo con eso, cuidar mucho eso, queridos alumnos. Coquimbo, excelente región, Coquimbo, excelente ciudad. Voy mucho de vacaciones y llevo a la Serena. Este año pasado no fui, pero como vengo, voy yendo como hace siete años, todos los años a la Serena. Y ahora mis amigos se cambiaron a Coquimbo, así que voy a ir a Coquimbo también. Ya, entonces ahora pasamos a hablar de este tema que está acá, que es el famoso motor. Coquimbo, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta. Pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos. Ya, tenemos dos tipos de motores, que son los más comunes, que son de dos tiempos y también son de cuatro tiempos. comunes, entre comillas, porque la verdad es que antiguamente se veía harta moto de dos tiempos en la calle. En la actualidad, inclusive, la venta de dos tiempos está prohibida para la circulación en la vía pública. ¿Por qué? Porque ese tipo de motos no dan las emisiones que se necesitan con los estándares actuales. Entonces, en la actualidad, si bien es cierto, más o menos en los años 90 todavía quedaban varias motos de dos tiempos circulando ahí en la calle libremente, en la actualidad prácticamente ya no hay. Y si es que anda alguna por ahí, es una moto antigua, un chiche, pero ya prácticamente no son motos para andar todos los días. Y si anda alguna por ahí, es moderna, probablemente no tenga papeles, no sea una moto que se haya vendido para andar en la vía pública. Ya, así que mucho ojo ahí con eso, queridos amigos. Dice, como en los automóviles, también es el corazón. Ya, se considera que los motores son el corazón de los vehículos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un motor de dos tiempos y un motor de cuatro tiempos? La principal diferencia es en su forma de funcionar. Los motores funcionan con un pistón. La inmensa mayoría de los motores funcionan con un pistón, que es un círculo así. Bueno, pensemos en una jeringa, que todos conocemos como una jeringa. Ya, imagínense que el tubo de la jeringa, el que uno toca, es un pistón, o sea, perdón, es un cilindro. Ya, y el pistón es la gomita negra que tiene la jeringa. Y eso sube y baja, ¿cierto? Ya, exactamente lo mismo pasa, exactamente lo mismo pasa en el motor. Yo, ya, también, en los dos casos tengo un cilindro, que es el tubito que uno puede tocar de la jeringa, y un pistón que es la gomita negra que sube y que baja. Obviamente en el motor todo es metálico. Ya, distintos tipos de aleaciones, pero todas aleaciones metálicas. Ya, eso puede funcionar en el caso del de dos tiempos. Cada vez que el pistón sube, hay una explosión y baja con fuerza. Sube, explosión, baja con fuerza. Sube, explosión, baja con fuerza. ¿Qué significa eso? Significa que ese motor es un motor que genera muchos empujes en muy poquito tiempo. ¿Ya? Y significa que cada vez que hay una chispa, se completa un ciclo de trabajo. Entonces, cada vez que el pistón sube, un ciclo. Sube, un ciclo. Sube, un ciclo. ¿Ya? De esta forma, cuando completa un ciclo, el pistón, en el de dos tiempos, solamente se mueve dos veces. Una para arriba y una para abajo. Una para arriba y una para abajo. Solamente se mueve dos veces. Una para arriba y una para abajo. Por cada chispa, quiere decir que cada ciclo mueve solamente dos veces el pistón. Dos viajes del pistón. Por eso se llama motor de dos tiempos. Y por eso los motores de dos tiempos suenan como más apretados. Así. ¿Ya? O en realidad suenan más apretados el sonido. ¿Ya? En el caso de los motores de cuatro tiempos, vamos a tener algo muy parecido. ¿Ya? Prácticamente lo mismo. Obviamente, lo estoy explicando esto de la forma más enérica posible. ¿Ya? Más sencilla posible, por si acaso. Este mismo, esta misma jeringa, ¿cierto? Que la parte de afuera es el pistón. Perdón. La parte de afuera es el cilindro. La parte negra es el pistón. En un motor de cuatro tiempos, tengo que este pistón sube, baja, sube. Ahí hay una explosión y vuelve a bajar. Y ahí recién termina el ciclo. ¿Ya? En este caso, cada dos veces que el pistón llega arriba, hay solo una explosión. Por eso que para completar un ciclo, el pistón bajó, subió, bajó, subió. Ahí recién completó un solo ciclo. Por lo tanto, en el de cuatro tiempos, para completar un ciclo, el pistón se tiene que mover cuatro veces. ¿Ya? Eso es lo importante de entender. Ahora, una diferencia importante entre los motores de dos tiempos y de cuatro tiempos, es que los motores de dos tiempos queman aceite de forma natural. Queman harto aceite de forma natural. Los motores de cuatro tiempos prácticamente no queman aceite. Si el aceite, o sea, siempre se va a quemar aceite. Siempre. ¿Ya? Pero la cantidad y en el fondo el motor de cuatro tiempos hace todo lo posible para no quemar aceite. El otro lo necesita quemar de forma natural por su forma de funcionamiento. ¿Ya? Ya, dice, estoy a punto de comprar mi primera moto para después de manejar bien, trabajar la de delivery en un... Es una Yamaha IBRZ 125. Ya estoy aprendiendo. Un amigo me presta su moto para practicar una Honda X-Blade 160 CC. Ya, perfecto, amigo Luis. Me parece muy bien. Luis Mireles dice, Santiago, esperando sacar la licencia a fin de mes en Las Condes. Genial, Luis Mireles. Qué bueno. Me alegro mucho. Ya, qué bueno que te gustó el ejemplo, amigo Luis, que los dos se llaman Luis. Luis Guajardo creo que era el más. ¿Ya? Ya, qué bueno. Vamos a ir teniendo entonces. Cualquier duda que tengan, me la consulten. ¿Ya? Entonces, importante, el motor de dos tiempos, muy contaminante. El motor de cuatro tiempos, mucho menos contaminante. Ambos contaminan, pero proporcionalmente el de dos tiempos contamina mucho más. ¿Ya? Sigo. Sigo. El sistema de lubricación. Dice, en los motores de cuatro tiempos, tiene un sistema de lubricación independiente. Una bomba de aceite envía a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor. Siempre, 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 controle el aceite con la pauta del fabricante. En un motor de dos tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. Esto es muy importante. El tema de la famosa lubricación. ¿Ya? Un motor. Aquí estamos hablando principalmente del motor de cuatro tiempos, que es el que tiene un sistema de lubricación más complejo. ¿Ya? Un motor de cuatro tiempos usa el aceite separado completamente del combustible. ¿Ya? Un motor de cuatro tiempos usa el aceite separado completamente del combustible. ¿Ya? Súper importante. Ese aceite se guarda, se almacena en el cárter. Al cárter llega después de que pasa por los puntos de lubricación. Y del cárter se saca cuando va hacia los puntos de lubricación. Entonces se succiona, ¿cierto? Desde el cárter recorre todos los circuitos de aceite por dentro del motor, lubrica todas las partes que tiene que lubricar internamente. Y cuando llega al final del recorrido, ¡pum! Cae por gravedad hacia abajo. Mira aquí, todo donde va así, el aceite va subiendo con presión. ¿Ya? Va subiendo ahí el aceite. Una vez que salió lúbrico, cae por gravedad nuevamente hasta la parte inferior. En la parte inferior se junta, espera a volver a ser chupado y mandado hacia arriba. Y además baja también su temperatura. ¿Ya? Así que es muy importante el aceite en el motor de cuatro tiempos. En todo, en los dos es importante, pero como les digo, lo que más nos interesa a nosotros es aprender el motor de cuatro tiempos. Una de las formas más fáciles de mantener bien tu moto es preocuparte siempre, siempre, siempre del aceite. Y que sea un buen aceite, el aceite que el fabricante recomiende, tanto en viscosidad, que se refiere a que sea 10, 40, 20, 50, lo que el fabricante recomiende, como normativa. ¿Ya? Que sea el número que corresponde y que sea la normativa que corresponde, que normalmente puede ser normativa API o normativa ACA. ACA, ¿ya? Estas dos normativas hacen que nosotros podamos entender, ¿cierto? Estas dos normativas hacen que nosotros podamos entender que los aceites tienen que ser sometidos a algún proceso de pruebas. ¿Ya? Los aceites baratos muchas veces no tienen certificaciones. ¿Ya? Los aceites más caros tienen todas las certificaciones y por eso también son más caros. ¿Ya? Inclusive hay aceites que las marcas los recomiendan como aceites oficiales. Estoy hablando de las marcas, no de los concesionarios. Porque en muchas ocasiones los concesionarios podrían recomendar un aceite X, ya, que no siempre es el mismo que recomienda el fabricante del amor. ¿Ya? Entonces ahí hay una tarea para averiguar. Ojo, no siempre el aceite más caro es el mejor. A veces tenemos aceite, uno que vale 50.000 pesos el litro y uno que vale 20.000 pesos el litro y los dos son exactamente iguales. ¿Ya? Porque no hay una forma de comprobar que uno sea mejor que el otro. Normalmente los aceites mejores son un poco más caros, ¿ya? Pero eso no quiere decir que tengas que comprar el más caro del mercado para que tu moto ande bien. Lo que sí es muy importante es que el aceite se cambie según los kilometrajes establecidos, ideales. ¿Ya? Si el fabricante te recomienda cambiarlo cada 5.000, cada 5.000 se cambia. Si te dice cámbialo cada 10.000, cada 10.000 se cambia. Lo que el fabricante te diga, querido amigo, ¿ya? Querida amiga que puede estar viendo la grabación también, ¿ya? Un saludo para todos los que están viendo la grabación en este momento, ¿ya? Ahora estamos grabando con los dos Luis, ¿cierto? Hoy día totalmente en directo, totalmente en vivo. Estamos respondiendo preguntas, ¿ya? Recuerden que nos conectamos a las 5 de la tarde. Un poquito pasadito a veces por tema de conexión, pero siempre alrededor de las 5 de la tarde. Y que se pueden conectar para hacer consultas, preguntas. Y que también está a disposición, ¿cierto? De la grabación de la clase de cada día para que ustedes la puedan revisar a posteriori. ¿Ya? Entonces, importante la lubricación. Buen aceite al tiempo que corresponde, cambiando siempre los filtros que el fabricante recomiende. Normalmente se cambia aceite y filtro, aceite y filtro, aceite y filtro, ¿ya? Si usted pone un filtro de aceite de mala calidad, eso repercute mucho en la lubricación de su vehículo. Si usted pone un buen filtro de aceite, hace que el vehículo funcione por mucho más tiempo, sin problemas, ¿cierto? Y de forma excelente, ¿ya? Así que gaste un poquito de plata en el mantenimiento de su motocicleta. ¿Qué opina de lubricar la cadena con valvulina en vez de grasa? Ya que tiene menos componente adherente al polvo. La diferencia que hay es lubricar más seguido de la cadena, por ejemplo, cada 500 kilómetros y con grasa cada 1000 kilómetros. La verdad es que las cadenas, querido amigo, se recomienda lubricarlas con aceite de engranajes, en la mayoría de los casos, ¿ya? Eso es lo que normalmente recomienda el fabricante. En la actualidad, no sé, ni siquiera sé a qué te refieres con valvulina. No, 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 no conozco ese término, amigo, ¿ya? Pero lo que yo sé, por lo menos en mi experiencia, que o se hace con lubricante de cadena, que es una formulación especial para que el lubricante se quede más tiempo pegado en la cadena, o se hace con aceite de engranajes, ¿ya? Las cadenas están expuestas a todo el clima. Por lo tanto, siempre van a sufrir bastante. Entre más periódica sea la limpieza y la lubricación, más va a durar ese sistema, ¿ya? Es una de las cosas en las motos que necesitan más atención, yo creo, por lejos, ¿ya? La diferencia está en que si yo no lubrico la cadena, la cadena se va a echar a perder, la voy a cambiar, voy a cambiar los piñones, y la moto va a quedar igual, con un costo relativamente contenido. Pero si yo no lubrico o no cambio el aceite del motor, mato la moto, así de simple. Hay motos que valen 12 millones de pesos, que el piloto ha hecho perder el motor, y las tienen que vender en 3, en 2 o en 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque las motos sin motor no valen nada, prácticamente. Entonces, por eso les digo que se dediquen mucho a la atención de los motores, ¿ya? Ya, perfecto, amigo. No, estimado, no se puede hacer preguntas por aún, ¿ya? Solamente por este medio que nos estamos comunicando ahora, querido amigo, ¿ya? Ya, entonces con respecto al aceite, ¿cierto? Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante, nos quedan poquitos minutos, ¿ya? Así que voy a terminar esta idea, después respondo las preguntas que tengan, y con eso terminamos el día de hoy, ¿ya? Recuerden entonces que los motores de cuatro tiempos tienen un sistema de lubricación independiente, ¿ya? Es decir, está separado el aceite del combustible. La idea es que nunca se junten. ¿Se llegan a juntar de alguna forma? Sí, pero en muy baja proporción, ¿ya? Distinto al de dos tiempos, que ahí se juntan 100%. Una bomba de aceite envía el aceite a presión a diferentes puntos del motor. Aquí hay algo importante que les quiero explicar. Los tableros tienen una luz que indica si hay o no hay presión de aceite. Normalmente es una luz roja, normalmente tiene la forma de una lamparita, ¿ya? Debajo de una aceitera. Es como una lámpara de aladino, ¿para qué me entiendan? ¿Ya? Eso se puede aprender por dos motivos cuando la moto está andando. Una, no hay aceite, porque hay muy poco aceite en el cárter, lo que es grave y necesita detener la moto de inmediato. Y dos, se echó a perder la bomba de aceite, lo que es grave, y necesita detener la moto de inmediato. Jamás se puede andar con baja presión de aceite. Jamás. Les digo yo, estoy arreglando un Porsche que anduvo como una semana, no tenía, tenía presión de aceite, pero la tenía baja. El motor se hizo pedazo, compadre. Pedazo. Ya, no sirve para nada. Entonces, solamente por tener baja presión de aceite. Imagínense si no tiene presión de aceite. Entonces, mi consejo es que si se les llega a prender esta lucecita, detengan la moto lo antes posible. ¿Ya? Esta lucecita del aceite. ¿Y qué es lo que debo hacer? Mirar, primero que todo, medir la cantidad de aceite que tiene. Si veo que está bajo el nivel de aceite, ya sea con la varilla, ya sea con el ojito mágico que tiene alguna, alguna moto, ya, ojo güey, le dicen también a veces. Entonces, cualquiera de las dos opciones, voy a rellenar aceite y ver si es que la luz se apaga cuando vuelva a echar a andar la moto. Si al echarle aceite en la cantidad que corresponde, obviamente, se apaga la moto, o sea, se apaga la luz, la advertencia, no hay un problema, puedo seguir usando. Pero, si yo veo que la moto tiene aceite y aún así está prendida la luz, significa que la bomba de aceite no está trabajando bien. Por lo tanto, necesita ayuda de un experto, de un mecánico de inmediato. Eso por el día de hoy, queridos amigos. Les mando un gran abrazo. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Como les dije anteriormente, se hace con el máximo cariño que tengo. Y eso, espero que les sirva, que les guste. Y nos vemos, que les vaya muy bien. Cuídense mucho, gracias por las manitos, por los corazones, por la interacción que han tenido en la clase de hoy. Y eso, espero verlos mañana nuevamente. Cuídense mucho. Yo soy Ricardo Cornejo y esto es practicatest.c. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Chao.